Aquí tenemos otra pregunta, un compadre que está dirigida hacia ti, de hecho. ¿Qué opinas de la gente que cree tener superioridad moral por creer en Dios? Aquí te quiero ver, aquí te quiero ver. Bacanes, pues, bueno, bacanes, bacanes, pues. Imagínate, imagínate que Dios existe. Pocámonos en un caso, imagínate que Dios existe. Y que hay un montón de hueones que no creen en él, pero él sí, pues. Y él sabe que está en lo correcto. Claro. Entonces, obviamente, tiene todo el derecho a sentirse moral, superiormente moral. Pero no, es... Son como los veganos. Claro, es una idiotez, güey. Es una idiotez, pues, güey. Pero es, no sé, a mí... Pero es que no sé para dónde apunta la pregunta, ¿cachai? En realidad, o sea, es claro que quiere una respuesta. Pero la respuesta más corta, puta, es tonto. Y yo creo, sí, pues, yo creo que a lo que va este loco, este loco debe ser un guán más joven igual. Porque yo, por ejemplo, cuando yo era más chico, yo pensaba en la gente que creía en Dios o la gente que era religiosa, así como a hueonados, culeados. Así que vos, los hueones imbéciles, te lavo el cerebro, la iglesia. O sea, anda a leer. Anda a leer, claro. Pero hoy en día no me molestan tanto, güey. Siento, ¿cachai? Como que si es válida su postura mientras no estén tratando de enrostrársela al resto, va a campo. Si esa hueá lo hace mejores seres humanos, va a campo. ¿Tú te acuerdas de ahí el KS Cubo, el profesor que teníamos en el colegio nosotros? ¿Cuál es el KS Cubo? Es un hueón de la cabeza más cuadra que he visto, güey. El profe de religión. Ah, ese culiao. Roberto se llamaba el culiao. Roberto Manfifra. Cabeza de Cubo. Le gritábamos, envases tetrapac. Y él sabía que era para él la hueá, pero eso se le decía. Esa es el hueón, sí. ¿Ya? Ya, pues la hueá es que yo me acuerdo una vez, no sé si te acordás vos, que el hueón hizo como, llegó con la flojera y dijo que los hueones que estaban, bueno, tú con tu compañero de asiento, ¿cachai? Iban a debatir y uno iba a tomar la postura de un creyente y otro de un ateo o no, no sé. ¿Cachai? Y ya, pues. Y yo estaba, me acuerdo, me sentaba delante, no por aplicado, sino porque delante y abajo había un enchufe y yo conectaba el Discman, ¿cachai? Me usaba la pila. Claro. Sí, pero no usaba. Eso. Entonces yo estaba con el otro, tu compadre Marcelo. ¿Ya? ¿Cachai? Y estaba sentado con él y el profe nos dice ya. Y le dice a mi compadre Marcelo, le dice, ya vos, voy a ser creyente. Al Marcelo. Y claro, me dice a mí, vos, voy a ser no creyente. Y yo dije, bacán, pues me tocó fácil. Sí. ¿Cachai? Y teníamos que debatir. Y el Marcelo decía, puta. Culiao flojo. Claro, el profe culiao malo. Y el Marcelo decía. A ver usted en la clase hoy. Claro. Y yo con se paseaba escuchando los argumentos y punto y toda la hueá, pero como que casi nadie pesca la hueá. Claro, la hueá, conversen. Ah, pensé. ¿Estás bien? En todo caso. Podría hablar de cualquier hueá más. De cualquier hueá más. Del recién nivel. Claro. Y pasaba al profe así, sí, bueno, dios. Sí, diosito y la hueá, ya. Y así tal cual, diosito y la hueá. ¿Y ya? Ya, pues la hueá es que, el hueá estaba casi siempre, todo el rato estuvo delante nuestro, entonces nosotros como que teníamos que hablar de la hueá. Está calado. Y el Marcelo le tocó difícil, porque ¿qué argumento lógico podía usar para probar la existencia de algo que no está probado por radio? Y este pendejo culado tiene que venir a probarlo. No lo podía hacer años y años así. Claro, pero este hueá tiene que venir a robar. Sí, dos de personas, pero el Marcelo sí. Él lo va a probar ahí. Él va a ir ahí mismo. Y entonces, cachai que ya obviamente los argumentos, que igual Juan tenía muy buenos argumentos, porque loco como que participaba de todas las hueás, te fijáis. Además, hay que recordar que todos nuestros colegios eran católicos. Yo toda mi vida, aquí en Chile, yo siempre fui a colegio católico. Y según también se confirmó, se había confirmado en ese colegio. Yo una vez fui a confirmación y me acuerdo que tiré con una compañera, ¿no? En ese tiempo tirar era que darse besos. Sí, y para eso se hacía aquí en la confirmación. Todo parecía confirmación. Yo una vez fui un carrete de confirmación más turbio que la chica. Sí, para eso era. Para eso era. Era para eso, güey. Todo el nombre de Dios. Claro. Una cacha divina, güey. El nombre del cachita de Dios. Claro, porque el güey me decía, güey, ahí todo el atón. Y yo lo contrariaba con otra y todo el tema. Y tocan el timbre, ya tenemos que salir. Y yo voy agarrando mis mierdas, güey, a echarla en la mochila. Y yo me acuerdo que tenía las llaves encima del escritorio. Pero yo no reparé las llaves. Empiezo a mirar y no las encuentro, pues, güey. No las encuentro, no las encuentro, no las encuentro. Y empiezo a buscar por todos lados. Y empiezo a echar la foca de todos los culiados. Ya, para hacer las llaves por culiados y las güeyas. Sí, por la típica. No me pondré en las llaves. Y nadie, pues, nadie, nadie, ni una güeya, ¿cachai? Y de repente, ¿cachai? El profe como que me toca el hombro. Yo ya estaba picado. El profe me toca el hombro. Y me apunta para el fondo, para donde estaban los colgadores de las coronas. ¿Están colgadas tus llaves? ¿Dónde están colgadas? Yo partí a buscar las güeyas para allá. Volví con las llaves. Y el buen me dice, claro, el orquestó todo, pues, bueno. O sea, con las llaves, hizo toda la güeya. Ladrón, pues, como buen. Sí, como buen católico. Claro, pues, el buen llegó. Me hacía por el cabruchico. Claro, güey. Y el buen llegó y dijo, ¿ves como ni con toda tu ciencia pudiste resolver dónde estaban las llaves? Un argumento de mierda. Claro, es como todos los argumentos de estos culiados, ¿cachai? Y yo le dije, sí. Pero Dios no me las dejó allá. Eso sí sé, pues, conchito. Eso sí sé. Fuiste vos, pues, tú, pío culiado. Hijo de la perra. Hijo de la tonta hueona.